Un entorno agradable siempre nos hace sentir mejor. En la mañana iniciamos un ciclo para lograr vestir mejor y de manera natural nuestros jardines y balcones. Todo esto está a cargo de una especialista, el paisajista Pablo Machado. Muy bien, y ahora sí, jardinero. Ahora sí, nos vamos con nuestro paisajista de cabecera. Paisajista, perdón. ¿Qué dijiste? Jardinero. Le di un toque rústico, digamos. Le hice un disparate, pero eso fue mi cabeza. No, no importa. Nos vamos con nuestro paisajista de cabecera que en esta oportunidad nos va a mostrar el prado. Juego de palabras. Nos va a mostrar las especies que podemos ver en el prado, por ejemplo. Estamos en el lugar que la gente viene a hacer deporte, vienen a correr, vienen a andar en bicicleta. Los gurises cerratean deliciosos y vienen para acá. Las familias vienen con las sillitas playeras y se asciendan a tomar mate. Pero nadie viene a mirarlo. Estamos en el prado. ¿Cuántas cosas hay para mirar acá? Bueno, el prado es un lugar emblemático y vinimos hoy porque es un día fantástico. Un día fantástico. Ya estuvimos viendo el complejo Boulevard Artigas y viendo lo lindo que hay cerca de nuestras casas y fomentando que la gente vaya a disfrutar lo que hay en su alrededor. Estuvimos también viendo Montevideo desde las alturas y hoy vinimos a un espacio público donde todo el mundo puede disfrutar. Lo que nosotros recalcamos en el curso y queremos que la gente desarrolle es la capacidad de valorar y darse cuenta que está en un espacio, el prado, histórico y bellísimo y podríamos decir que es un jardín botánico por la variedad de especies, las bellezas de plantas que hay. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Usted tiene estudiado, vos sabés más o menos, qué cantidad de especies distintas hay en el prado? Son más centenas, centenas de entre árboles y arbustos, muchísimos árboles, solo pegando una barrida acá. Estás viendo un hermoso ciprés piramidal, estás viendo un hermoso cedro, estás viendo un ciruelo de jardín floreciendo, estás viendo una palmera pindó, estás viendo un libustro disciplinado, estás viendo una palmera fénix originaria. ¿Qué quiere decir disciplinado? Perdóname, vos sabés que le pegaron de chico. Sí, que le pegaron de chico. Disciplinado o variegado o matizado, quiere decir que existe un hermano de él que es de follaje todo verde, pero él es verde y amarillo o verde y blanco, se les dice así, disciplinado, variegado, es una forma de referirse. Y es muy común que las plantas verdes tengan una hermana que tenga un matiz y el follaje de esa forma. Es muy buscado ese follaje porque sale un poco del verde, sale un poco de lo común. No sé qué tenemos más visto. Cuando yo veo uno como aquel que está atrás, ese es el ciprés que le decía. El famoso ciprés piramidal. ¿Es una forma natural del árbol o es algo que tiene que ver con la mano del hombre cuando va creciendo y lo va podando y lo va dirigiendo? Bueno, buena pregunta. Lo que tú llamas cuando el hombre dirige y genera formas, eso se llama el arte topiario, que se le da forma a las plantas, a veces muy redonditas, a veces eso se ve mucho en los jardines franceses. En este caso es su forma natural y es un ciprés que la gente lo asocia mucho a los cementerios, entonces a veces lo descartan porque piensan en ello, pero pensá que los romanos lo plantaban en los cementerios porque está asociado a la longevidad. Es un símbolo de longevidad, exactamente. Por eso hay que respetarlo, a mí es una planta que me gusta muchísimo y es una planta que forma la estructura de un parque. Si vos mirás ahora hay muchos árboles sin hojas, él está verde, está alegrando y formando una estructura dentro de este parque como distintas plantas que estamos viendo en este momento. Yo te pido un ítem, un árbol, un arbusto o algo que vos digas. Si vas al Prado no dejes de mirar este, ¿cuál sería? Tenemos muchos pero como me estás pidiendo uno en particular, te voy a decir los ceibos, los ceibos cuando florezcan y por ejemplo la isla de cipreses calvos que son unos árboles fantásticos, enormes, que en este momento están sin hojas, que también están muchísimo en Carrasco, en las avenidas de Carrasco. Y cipres calvo, calvo porque justamente pierde la hoja y en este momento lo que se ve es la estructura del árbol enorme y tenemos ahí en el Miguelete una isla toda de cipreses calvos que cuando empiecen a brotar es una belleza, cuando están con su hoja verde también, en otoño cuando están color cobre son una maravilla y sin hojas también son lindos. Perfecto, bueno, vamos a disfrutar de esos dos. Vamos arriba.